Estamos con José, el doctor, capaz es el veterinario, el médico o el cirujano, no sé la verdad. Tenemos a Sebas y tenemos a Paula. ¿Vamos a buscar el arma? Eh, ya han encontrado... ¡Ah! No, no mames. ¿Ella soy yo? Mmm, yeah. No, Diosito Jesucristo. Mira esto. Ahora sé por qué quieren jugar conmigo, eh. A ver, ¿esta cámara no sirve o qué coño? ¡Ah! 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 ¡Doctor! Está detrás mío. ¡Corred! 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 Hay que encesarnos en el baño. ¡Cierra! ¿Por qué no cierra? Sé que no es la mejor opción de encerrarse en el baño, pero... A veces en las películas... ¡La concha! ¡Ábrete! ¿No? ¡Oh, perfecto! ¡No está! ¿Esto es real? ¿Primera vez que vengo aquí primero y la escopeta no está? ¡Ábrete! ¡Oh! ¡Acá está! ¡Perfecto, perfecto! Sin... ¿Qué pasa? Ok, ok, ok. Si encontrad balas de la escopeta, no la cojáis. No, no, no. No la tomen. Por favor. Por favor. Please. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. ¡No! ¡Son dos! ¡Son dos! Amigo, uno trata de tomar la situación tipo tranquilo y relajado. Pero son dos. Dios. Amigo, ¿por qué? ¿Otra vez? No. Te juro que si son dos, esto ya es personal, ¿eh? ¡Mira, son los dos! Tío, ¿son dos? ¿Pero qué es esto, amigo? Vale, chicos, hay que tener cuidado porque son dos. Son dos, tío. Para las personas que dijeron que solo hay uno, son dos. ¿Estoy grabando esto? Ah, perfecto. Estaba a punto de llorar. ¡Mira! ¡Son dos! ¡Son dos! ¿Lo ven? ¡Son dos! ¿Pero por qué vienen los dos juntitos? Ah, solitos no pueden. Solitos no pueden, ¿verdad? Tienen que venir entre dos. Solitos no pueden. Bueno, solitos y... ¡Ah! Se están disparando. He escuchado un disparo. He escuchado un disparo. Pasa código, Brian. El código es Ubu. Adiós, Brian, porque ya no tiene carga misel. Adiós. Cuídate mucho. Gracias por estar la concha de tu madre. No, no te lo dije a ti. No te lo dije a ti. ¡Pendejo! ¡Ay, no! Vamos a... Vamos a jugar otra partida. Y no sé por qué razón, motivo o circunstancia. Son dos, la verdad. Estoy acostumbrado a que... ¡Ah! Mira su uña, qué grande. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto otra vez? Eh, ¿a ustedes les ha pasado esto igual? A mí ya me va a pasar unas cuatro veces o cinco. Mira esta cosa. No sé, tío. No, no. Nunca voy a entender esta cosa. Vamos a tomarlo bien, ¿vale? Relajados, tranquilos. No hay razón por qué ponerse agresivo. Son dientes. Yo voy a estar aquí. Mira, mira, mira. Ven este guapo. Yo soy este tío de acá. Este de acá. ¡Ah! Oh, perfecto. Ya abrieron la puerta. Mira, mira qué sexy me veo. Espérate. ¡Mira, mira, mira, mira! Ese soy yo. Ese soy yo. ¡Mira, mira! Tan, 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 tan. Espérate, esas debillas. Dejadme las balas, por favor. Por favor, dejadme las balas de la pistola, tío. No seáis malos. Por favor. ¡Uy! Eh, ah. Sebas. Sebas está ahí. Sebas, no te quiero alarmar, pero el bicho está bajando. Sebas. Sí. Espérate. Este truco lo aprendí hoy. Lo aprendí hoy. Eh, si me quedo aquí, agachadito, el bicho no me va a ver. Y se come a Sebas y en ese momento me salgo. Mira. A ver. Esto ya lo ha hecho uno de vosotros, ¿vale? Cuando se escondió aquí, el bicho ya no le hacía nada, tío. Va a entrar, pero no me tiene que hacer nada, tío. Tiene que ir a matar. ¡Ah! No, pero no vengas aquí tú. No, no. Espérate. No, no vengas ahí tú. No tenemos que estar juntos. Ok. Oh, oh. Ahí está. Ahí está. No, pero ¿por qué a mí? Yo es que de verdad no entiendo esto, tío. No entiendo. Yo es que este juego cada vez lo estoy... Estoy pensando y digo, ¿por qué coño me pasan estas cosas a mí? No entiendo. No sé qué pasa. Y esa cosa ahí abajo, no sé qué coño. Me parecen mis dientes. No, otra vez, tío. No, otra vez. No, otra vez. La cama. Espérate, espérate. Aguanta. Ok, ok, ok. Vale, vale. Ok. No, yo es que ya no entiendo. Estos bichos tienen algo en contra mía. Os juro, en serio. Estamos solo tres, amigo. Juan, Sebas y yo. Los demás se murieron. Dentro, dentro, dentro. Let's go. Let's go. ¡Ay, Dios! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí viene! ¡Agachadse, agachadse, agachadse! Estoy escondido, estoy escondido, estoy escondido. ¡Escóndense, escóndanse! ¡Escóndanse! No lo van a poder matar. ¡Ah! ¡Se murió! ¡Ah! Se levantó. Necesito balas de la escopeta. Yo tengo balas de la escopeta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te lo puedo. A ver, dame el arma. Dame el arma y te lo recargo y te doy el arma. No sé si me estás escuchando, pero dámela, te la recargo y te... Ahí está. ¿Dónde está? Ok, la voy a coger, la voy a coger. Ahí está. La recargo. Espérate, espérate. Ahí está. Ok. Toma. Ahí la tiré. Acá está, acá está, acá está. Cógela. Vale, venga. A ver, ahora dispara. Ya lo tienes, ¿verdad? Está cargada. Estamos ahorita solamente tres personas. Sebas, José o Juan era... Juan, perdón. Sebas, Juan y yo. Estamos acá tres personas. ¿Qué coño? Dios. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa en este lugar? ¿Qué pasa en este lugar? Ay, Dios, Jesucristo. Pero... ¿What? Yo es que de verdad ya no entiendo nada. Este, 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 este tío desaparece y aparece mágicamente. Ya van dos. ¿Juan? Ay, será, está ahí. Espérate, espérate, please. No, 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 no. Speak. Métete. Ok, ok. Abrimos esto. Abrimos esto. Ay, Dios. Perdón. Perdón, me hizo asustar esta cosa blanca que está caminando por ahí ya. Acá hay una llave. Doctor. No, ay, no, ¿por qué a mí? No, lo mató a Juan. No, no. Ay, Dios, auxilio. Espérate, espérate. Ay, doctor. Ay, no. Ok, ok. Ok. Lo perdí, lo perdí, lo perdí. Está detrás. Está, Sebas. Sebas. Uy, Sebas, hijoputa. Me asusté. ¿What? Es que aquí la gente se te alcanza. Ya no entiendo nada. Hola, Sebastián. Guapo. Precio. Ok, ya. Abrimos esto. Es que tengo un chingo de llaves. Puedo abrir cualquier puerta. Me siento poderoso y todo. ¿Tengo código? Por favor, dame balitas. Dame balitas. Por favor. Balas. Dame balas. Munición. Lo que, ¿cómo? Ay, no. Me hizo... Creo que me hizo asustar, tío. No, ya lleva de tiempo. Oye, no, tío. No. No sé por qué aún me sigue dando miedo esta mierda. Si ya la conozco perfectamente, tío. Pero cuando tengo balas no eres tan valiente, ¿verdad? Joder. A ver. Hola. ¿Sebas? 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 Yo no soy una persona que se asuste mucho, tío. Bueno, me asusto un poquitito nomás. Pero la verdad me hizo asustar ahí demasiado. No, amigo. Ok, Sebas. Tururún. Tun, tun, tun. No hay nada. Las balas, tío. ¿Dónde están? Este lugar está vacío. ¿Cuántos estamos con vida? Solo dos. Sebas se murió, tío. Grande, Se... No estás bajando, ¿verdad? Esta es la morgue. Aquí no puedes entrar. Eres alérgico a la morgue. No te gusta. ¿O te gusta? ¡Ay, Dios! Espérate. No, pero... Es que esto ya no tiene ningún puto sentido, amigo. ¡No! Oh, perfecto, perfecto. Está bien, está bien. Justo cuando quería terminar. Jesucristo, hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.